¡Ah, caray! ¡Michelin Cakes! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé! A ver, mira, lo voy a poner, pero sí me... está medio raro porque la temática está interesante. A ver... A ver... es que según esta es como para... solo es propósito de investigación y de educación, casi casi. O sea, literalmente está yéndose a medir el tamaño de cada uno de los personajes, de qué tanto tienen en masa. O sea, estamos aquí... estamos diciendo que va, creo que, de menor a mayor. Esa es la idea. O sea, quiere decir que... ¡Ajá! El más culo. ¡Pobre Zaino! Es el que menos tiene, al parecer, con 320 centímetros. Seguido de Ayaka, ok. Eso no... pero... No me puedes decir que Xiao está más culo que Ayaka. O sea, ¿de dónde sacan eso? O sea, a ver, explica su lógica, señor. O sea, yo sé que está diciéndole el video que se basa en... Bueno, en el modelo del personaje, pero... Pero el maldito Kiritho verde, o sea, es tan chaparro que creo que pasa por lugares donde la clean no pasa. O sea... A ver, Jutao, 3.90. Ok. Noel y Ganyu le ganan por un centímetro. Ok, Fischl se pasa más. ¿Neta? O sea, están diciendo que Kaching está hasta arriba. ¿Alberto? ¿De dónde, cabrón? Ok. A ver, Barbar. Aparte con la forma. O sea, deja todo el tamaño, ¿no? También la forma. ¿Kolei? Ok. Bueno, es que estamos hablando de que vamos de mayor a mayor, ¿no? Pero, ok. Kirara, 39. Junjin. No sé, Rick. Ok, la Cocosuag. Ok. 400 centímetros. Es que mira, o sea, yo nada más, incluso sin ver todavía lo más... Ay, no, espérame, no, no. Es que esto es lo que iba a hacer. Ya están diciendo que Mona está en el 33. O sea, ¿cómo me sacas que Mona que abre las gates de Butilon? O sea, me estás diciendo que está en la 33. Es más, aquí. O sea, ¿cómo me estás diciendo que Wanderer tiene más que Mona? O sea, matemáticas, hijo. No, 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 no sale. O sea... Shanling. Ok. Oh, ¿qué onda, Moe? ¿Cómo andas, Lika? Oh, también es Nifa, yo creo. ¿Es Mona's Fitness? No es Kik Natura. Ok. Puede ser. Ok, mira, o sea, Amber. Este es lo más alto que la van a ver en un rango de cualquier cosa de Genshin. ¿Eiloy? Ok. Está bien, al menos no fue olvidada. El Algeitam. O sea... Ok. Wait, esta sí no te la creo. O sea, ok. Estamos diciendo que Keia... O sea, es que esta es la que no te la puedo creer. O sea, a ver, mira. Voy a convocar aquí el modelo. O sea, para que veas como a lo mejor esa lógica no tiene mucho sentido. A ver, ¿dónde está aquí? No, y bueno, tal vez este skin no le favorece mucho. Pero a ver, vamos a cambiárselo por el base. O sea, ve aquí. O sea, ve cómo corre. Apenas tiene piernas. O sea, ¿de dónde me sacas que esto tiene tanto? Pero bueno. A ver, así, ¿quién va a quedar primero? Ok, está bien. Puede ser. Pero... Es que siento que Yula debería de estar arriba. Bueno... Yula... Ay... Ginn. ¿Ya salió Ginn? No me acuerdo. No sé. A ver, Faro-san. ¿De dónde, Faro-san? Ok, Lumine. O sea, ok, ok. O sea, literal están diciendo que... Lumine tienes, literal, 7 centímetros más que Aether. O sea, ok. ¿El Ayato? O sea, bueno... Ya, eh. ¿Vaido están diciendo que está perdiendo en el rango 17? Ajá, Ginn. Ok, Ginn ya está bastante alta. Sarasa, sí, ok. Esas sí se las doy. Ay, ok. ¿Qué andas? Esto ya tiene que ser una humillación. O sea... Baiju está adelante que Kandas. O sea... Ok. Shogun 12. No, bueno, que está... Está bastante... Arriba, pero... Como que sí perdió. No entró ni al top 10. ¿Lisa top 10? A ver... ¿En qué lógica estás diciéndome? Que Lisa tiene más que Venti. Esto es un... Esto ya no puede ser cierto. O sea, Venti es un palito. O sea... ¿De dónde? El señor de la noche rey. Es que no puedo... O sea... Ok, te la creo de Rosaria. Ok. Rosaria. Ya había Jelan. Ok, sí. Top 6 Jelan. Bah. No, no me quejo, pero... ¿Venti? ¿Neta, Venti? O sea... Ok. Jelan y Wang. Ok. Ya se pone aquí intenso. Ya es el top 5. ¿Yula rango 4? A ver, ¿quién faltaba? Ay, güey. No me acuerdo. Dejia rango 3. No, pues ya por eso ya vi que querías esta lista ahora. O sea... Rango 3. O sea... El bronce se lo lleva Dejia. Oh, la plata se la lleva Shenha. Ok. Ok, sí. O sea, tengo que admitir. O sea, va, va, va. Chingón. Si yo soy main Shenha... Alávenla. Ahora. Pruebas. Aquí tenemos las pruebas. Pero a ver, entonces top 1. Nah, seas mamón. Nah, seas mamón. No, seas mamón. No, güey. O sea... Es un Oni, ni debería... Ok. Dios. No se, Ura. Ok, gracias por el media share, Ura. O sea... Al menos me queda de premio de consolación de que si no es ella... Literal. O sea, lo único que le gana... Es el hongabunga de Ito. Este... O sea, ve, ve. O sea, ve como... Recuerda la casa donde ella se crió. O sea... O sea, ve esto. O sea, esto no puede... No lo puede vencer Ito. O sea... Pero bueno, está bien. Es un maldito Oni de 2 metros. O sea, ¿qué puedo decir? O sea... O sea... ¡Gracias!